Entonces el tema haitiano es muy complejo, pero los dominicanos tenemos que tener lo siguiente, vuelvan a Duarte, léanse el himno nacional, conozcan su historia, para que nadie venga a confundirlo ahora, a decirle que nosotros le debemos a Haití nuestra independencia. Sería importante que tú nos señalaras si ha habido algún tipo de cambio luego de la llegada de las tropas kenianas a Haití. ¿Se ha experimentado algún tipo de mejoría en la situación violenta que durante años ha estado sacudiendo ese país? Bueno, el responsable, el representante de la policía de Kenia, dentro del territorio haitiano, dio como primicia su primera acción, fue la recuperación de un hospital universitario en Haití. Pero resulta, para que la gente entienda por dónde vamos, que en menos de 24 horas las bandas retomaron el hospital. Entonces, es una comedia. Mira, todo lo que está sucediendo en Haití, desde la muerte de Jovenel Moïse, hasta toda esta desgracia, eso es para el pueblo dominicano. Y por eso nosotros, Leandro, tú que eres un buen comunicador, tenemos que mantener la antorcha de la defensa nacional arriba, porque nosotros estamos perdiendo la identidad nacional respecto al tema haitiano. Aquí se está normalizando la invasión con unas teorías en Haití, y que todo el mundo sabe, si Estados Unidos quiere terminar con Jimmy Chaviselle, lo va a hacer 24 horas. El imperio, durante una época no muy lejana, terminó con Osama Bin Laden en las montañas, terminó con Muammar Gaddafi, terminó con Saddam Hussein. Y tú me vas a decir a mí que el imperio no puede con un mal comido llamado Jimmy Chaviselle, con un ejército irregular en Haití. Ser Barbecue, esa figura. Pero ven acá, Barbecue tiene un ejército irregular de vándalos que se dedican a las operaciones de narcotráfico, porque Haití tiene un territorio envidiable en la geopolítica, está muy cerca del canal de Panamá con la Florida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver el tema haitiano? O un cerco. Haití no produce armas si tiene armas. Haití no produce municiones si tiene tiros. Entonces, por algún lugar se está incrementando la logística de guerra del pueblo haitiano. Lo que tenemos que hacer los dominicanos es defender la identidad nacional sin descuidarnos de las bandas haitianas. ¿Ha reiterado Barbecue que quiere reunirse, que quiere tratar de fumar la pipa de la paz en Haití? ¿Es sincero este pedimento? Es que yo parto desde mi realidad, yo parto desde una realidad que muchos dominicanos no quieren escuchar. Pero yo quiero ser sincero con el presente para que el futuro no me juzgue. Barbecue es un personaje. Barbecue no es ningún vandálico, nada. Era un ex-policía que lo están utilizando para movilizar al territorio haitiano, desestabilizarlo y justificar una invasión. Es más, los que tienen que resolver el tema de Barbecue, si les interesa, es precisamente el pueblo dominicano. Aquí hay muchos haitianos que están aquí no porque quieren estar. Es que Barbecue y esas bandas han desestabilizado el aparato productivo haitiano y no puede haber retorno al poder si en una sociedad, Alejandro, que no tenga un hospital, que no pueda abrir una iglesia, que no pueda abrir una rectoría de una universidad. ¿Quién ha dicho que es un territorio? Si el primer componente de un Estado soberano es el monopolio del poder. Barbecue puede decir lo que quiera, pero Barbecue para Janel Ferreras es un personaje. Por eso, cuando matan a Jovenel Moïse, los mismos que desestabilizaron la isla, lo hacen porque Jovenel Moïse tenía una identidad nacional, era un productor de banano importante, un exportador, y él creía en que Haití podía recuperarse producto de la siembra de la tierra, que es la teoría que nosotros queremos también. Pero ¿cómo tú vas a fomentar el desarrollo de un país que es enemigo del medio ambiente? Cuando el medio ambiente es el principal aliado de la humanidad. Tú no puedes tener producción, Leandro, de alimentos si tú no siembras la tierra, si tú no cuidas los bosques y los árboles. Entonces, el tema haitiano es muy complejo, pero los dominicanos tenemos que tener lo siguiente, vuelvan a Duarte, léanse el himno nacional, conozcan su historia, para que nadie venga a confundirlo ahora, a decirle que nosotros le debemos a Haití nuestra independencia. Cuando nosotros durante 22 años se nos impidió el idioma, la religión, el conocimiento, nosotros le debemos a la ilustración de Duarte, a ese pensamiento filosófico que hoy tenemos una República Dominicana. La Iglesia de 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 la